Ah, si es cierto, pues hoy son aficiones Por eso ¿Qué hemos pensado? Cuéntame Ustedes tomaron las uvas y no me dan No me tomé una de esas Y luego Y luego Me va a dar Tiro me va a dar gripa No Me duele bastante mi garganta Ahí este... ¿No has probado la leche en mi palo? ¿La qué? ¿Qué te ríes Diego? Nada wey Estoy feliz No, esa la leche en mi palo wey ¿No lo has escuchado? Uhhh gente Gente Pero no, no me tiraron No sé a quién están tirando pero se escuchó ¿Tienes gente o no tienes gente wey? No, no, no Pero si hay gente por aquí, si me entiendes Ah, ok, ok Nada más que no te vean Ahorita van a ver cuando vean que no hay nada aquí En esta ciudad Está todo vacía Si, nada más tiramos los edificios más gansos No, no Te la cambio wey ¿Cuál tienes? No Tengo... ¿Qué? Pues una scar wey Si, pero... ¿Cuál? Normalmente ¿Scar? Normal No Silenciador Silenciador No No Te la... No 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 WTF Uy Espétame aquí Te dije wey, vente Cuidado Cuidado porque hay gente ¿Dónde están? Hola, ve, ve, ve Dígan, ahí estábamos ¿Tienen los cuatro ahí? Uno Uh, le diste Creo Te lo regreso, viste Él lo fue, me dio otro wey Ah, que pendejo Diego, tengo jugos 50 ¿Tienen jugos chiquitos? Ahí está Daniel, cuidado No Y... Acarrucó a estudios Bueno Daniel No, no tengo, bueno Ya tenemos umbral Está ahí el... Que se va a tener el escudo ¿Dónde están los 4? ¿Vale? ¡Vale! Va por ustedes Me estoy prendiendo escudos Daniel, cúbreme O Juan tampoco Pero ¿Dónde? ¿Dónde? No los ve, no los ve Ahí están abajo Oye, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Oye, lo ve, lo ve Está por ahí, está por ahí, lo vi Oye, mira, mira la nombrera Hay uno en la casa y hay otro arriba Uy ¿En dónde? Hay otro al fondo Hay dos aquí en la casa Ahí donde está el humo Y el otro está hasta el fondo Y tiene Franco y ese no lo veo Que está hasta el fondo Oh, lo veo, lo veo Está hasta el fondo, en la última casita Allá por la gasolinera, no sé, ¿qué es eso? Mira, ahí está uno Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí No mames, güey Ahí, míralo, Daniel, ahí está ¿De dónde te vio, Diego? Aquí está arriba, aquí está arriba el vato, güey Oh, verga, ya me morí El hombre, el hombre, el hombre ¿Te mató? Sí Es una cosa La tormenta Está arriba Se están curando, creo Solo es uno, güey Son dos Son dos Más de la frose Quedó la frose nomás Oh, sí, son dos Vámonos, Daniel, agarran un globito Vende, Daniel Uy Ya se agarró las vendas, hombre No mames No vi las vendas, güey Atrás, estaban ahí, güey No, yo no vi No, maldito Ve por el drop, ve por el drop Sí, 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 lo que te vio Vende 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 Daniel No te quedes allá Vende Bueno, vende Jajajajajajajajajajaja Qué curioso escucho eso Psss Holy hell Es el de sniper, ¿dónde está? Ya tiene rato Ya le di, ya le Le acabé de dar el de sniper Le di, le bajé todo el escudo Solo tiene vida Pero ¿Dónde está? Está en la montaña, güey Ajá, ¿dónde está? ¿Cuál montaña? ¿Del reloj? No, hay... Ah, ahorita te digo Daniel ¿Dónde está, pinche Daniel? ¿Cómo lo cambio de... de drop? Dónde está No, jajajajajajaja No te puedovised Cropa Aquí estoy, veis, aquí estoy ¡Vamón! Kart Vale, que viene la tormenta Busca ¡Sí! Bola Ya está, ya está Un S No sé si ven que luteo doy, bueno no llevo, bueno, bueno vamos porque yo no tengo nada para tirar tengo mucho material Daniel, no se si necesites si, tengo 190 mira ahi estan peleando, mira vamos al círculo, vamos al círculo tírate, 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 tírate tírate Daniel tírate se tiraron, se tiraron jajajajajajajajajajajajaja te descanso, listo es el wey pudo agarrar a mano por su sitio un, pero si nos llegan 4 wey, estamos aquí Mira, están peleando dentro de la tormenta Diego, Daniel, mira, tengo el material, ven, parate Mira, mira, mira Le pegaste a quien se adelantó, ¿no? Sí Mira, también aquí enfrente hay gente Sí, es lo que estoy viendo ¿Te va a tirar, Umbral? ¿Te va a tirar? Sí, 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 es lo que vi No me quiere quedar prohibido No tengo ¿Qué no tienes? Tienen 400 balas No, 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 no Puta madre, están muy lejos Mira, 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 mira Ahí se están dando, se están dando No sé dónde están Uy, ha quedado un poquito, Daniel Holy shit Ni lo vi Hasta parece que me maté Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, corre Ya no construyes Sí ¡Vágete, Daniel! ¡Vágete, Daniel! ¡Vágete! Ya, ahora sí, Umbral No duele Está mil lejos No nos pueden llegar tan bajo ¡Tormenta, tormenta, tormenta! Sí, se alcanza a cerca Sí, sí Viene despacio Rápido, 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 rápido ¿Tiene saltadera o algo? 3, 2, 1, no Uy, umbral, güey ¿Qué? Pusiste esa pared Y te pegó la bala ahí, eh Tengo jugo, Daniel, lo voy a tirar Voy a agarrar esa aquí, esas bombas Ya está ¿Ya lo viste? Ya, ya lo traigo Ok ¡Un vórtex, un vórtex, un vórtex, un vórtex! Buenísimo, güey Aguárdelo, aguárdelo, aguárdelo ¿Qué hay que quedarse aquí? Me ha dado bastante chance Uy, güey ¿Serán los 4 contra nosotros? No, güey, se me ha dado que eran Son los 3 que quedaron Contra ustedes, 2 y 1 solo Vámonos por ahí arriba, Daniel ¡Miren, miren, miren! ¡Mete, mute, 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 mute No, mira, madre a buscarla, no saben dónde estamos Allá vienen 3, estamos 3, 2, 1 No tan alto, no tan alto Está esperando a que salga Uy, no puede ser Están en contra, están en contra Daniel, están en contra, están en contra, vente, vente, vente No puedo pues, si tienes que romper Hasta abajo, hasta abajo Daniel, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Esperame, esperame, ahí abajo, esperame, esperame abajo Una casa, una casa, una casa Ahí Viene uno Daniel, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso Ya quedan los 4 con usted Dale, 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 dale No 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 Mames No Espera Siguiente Espera 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 noooo si ahhh 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 ¿Viste lo que le dice?